Resultados operativos, tenemos la recuperación de una camioneta blanca que se recuperó el día de hoy aquí en el municipio de Puerto de Río, en el casco urbano. De igual forma, tenemos el día de ayer la captura de tres individuos, ya uno quedó en libertad, hoy la audiencia de dos individuos quienes portaban armas de juego fueron capturados en el sector del Suán, por la vía hacia Bodegas. Se capturan allá, tenemos información de que estas personas se encontraban melodiando por ahí, encontraron melodiando personas extrañas del sector, la gente se conoce mismo y la gente informó sobre estos individuos, fueron capturados con armas de juego, dos revólveres Smean Wesson con su munición correspondiente y una escopeta para la misma también con su munición calibre 16. Estos individuos fueron dejados a disposición de la fiscalía. ¿Qué otras novedades se han presentado en el sector rural? Tenemos lamentablemente dos personas fallecidas el día de ayer, a quien le quitaron la vida en el corregimiento de minas del vapor, fueron ultimadas con armas de juego. Los móviles los estamos investigando, tenemos un buen indicio de que ellos pudieron haber sido, tenemos pistas, tenemos buenas informaciones, vamos a ver si logramos llevar y materializar la captura de estos individuos quienes están amedrentando minas del vapor y se mueven entre Maceos y Minas del Vapor, en Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!